Ahora si vengo con todo, no me van a detener Y si no aceptan ni modo, me los tengo que meter Me cambiaron el apodo, y lo voy a agradecer Me dicen jefe de jefes, eso ya lo demostré Esa plaza de caneta, también se las puse a arder Yo respetaba al gobierno, y a cambio de parecer El comandante Magaña, al comando de los FEDA Pedía refuerzos al chupi para proteger la fiera Los dos perdieron la vida, con honor se les recuerda Primo, Joaquín, compadre, yo que antes jalaban conmigo Ahora me llaman culpable de los males que han tenido Me han achacado sus muertes, sabiendo que no es mi estilo Soy el jefe y no estoy solo, tampoco me he divolteado Tengo las mejores armas, además carros vendados Cuento con un buen cerebro, lo que a otros les ha faltado Ya me voy, ya me despido, de la gente que me aprecia Oigan bien lo que les digo, los que roban y secuestran Vayan cambiando de oficio, o les corto la cabeza